hola amigos cómo están en esta ocasión les voy a hacer una receta de carne de puerco carnita de puerco con chile verde aquí puse una libra de tomate verde con cinco chilitos serranos pero eso depende de como lo quieran de picosos y a ustedes no les gusta tan picosos solamente pónganle tres los voy a poner a hervir y mientras voy picando la carne yo compré esta charolita que son aproximadamente tres libras de carne y la voy a partir en pedacitos pequeños miren ya piqué aquí la carne ahora solamente hay que lavarla y le vamos a poner un poco de agua ya vamos a comenzar a lavar la carne tenemos que lavarla bien para después ponerla a cocinar ya que está la carne bien lavada tienen que ponerle aproximadamente un vaso pequeño de agua para que se empiece a cocinar y le ponen poquita sal y un ajo le voy a poner aquí la sal aproximadamente una cucharada y un ajo grande y lo vamos a tapar para que se cosa bien nos esperamos unos minutos y la revisamos para que no se les vaya a quemar vamos a checar la carne miren ya lleva aproximadamente 20 minutos ya se está cocinando bien la vamos a tapar de nuevo y la vamos a dejar ahí otros 20 minutos más está a fuego alto medio alto los tomates y los chilitos ya se cocieron ya se cocinaron ahora lo vamos a pasar a la licuadora yo no tengo molcajete me gustaría tener uno voy a comprar voy a tratar de comprar uno en los próximos días para hacer la salsita en el molcajete sabe más rica vamos a pasarlos al vaso de la licuadora para licuarlos vamos a poner todos los chilitos y los los tomates y le vamos a poner un ajo también voy a tratar de conseguir el molcajete aquí no sé en dónde lo vendan pero voy a tratar de conseguirlo porque las salsas saben mejor así en el molcajete pero ahorita mientras lo voy a hacer aquí en la licuadora esto lo vamos a dejar aquí en el vaso de la licuadora con un ajo y lo vamos a reservar hasta que ya esté lista la carne ya pasaron otros 25 minutos ya el agua se secó por completo ahora solamente vamos a bajar el fuego lo vamos a dejar a fuego lento y lo vamos a mover miren ya le movimos aquí ya se está dorando la carne si se fijan no es necesario ponerle ni aceite ni manteca porque toda la grasita la suelta la misma carne en la carne venía este ese es un gordito de aire la misma carne ahí se lo dejé para que suelte la grasa y se pueda dorar bien nada más le mueven y le bajan al fuego para que se dore bien que quede bien doradita ya que pusimos los tomates y los chiles ahí en la licuadora nada más le vamos a poner dos ajos yo le voy a poner dos porque están muy pequeñitos pero si está grande solamente agréguenme uno y lo licuamos ya que está bien licuadita la salsa la vamos a añadir a la carne miren ya está bien doradita la carne no le puse nada de grasa la carne misma suelta la grasita y con eso se va a dorar solamente tienen que bajarle la temperatura de la estufa y ya vamos a vaciarle la salsa como aquí en el vaso queda algo de salsa con la misma agua que molimos los tomates le ponemos un poquito de agua en la que los cocimos los tomates perdón y la añadimos aquí a la carne y movemos un poquito la dejamos ahí por unos minutos cuando empiece a soltar el primer hervor le vamos a poner un poco de sal ya que pasaron unos minutos ya comenzó a hervir ahora sí le vamos a añadir la sal yo le pongo aproximadamente una cucharada y la dejamos otros minutos para que se mezclen todos los sabores yo aquí aparte un poquito de carne porque a uno de mis hijos no les gusta el chile y por eso saqué algo de carne para ahí ahora sí ya nuestra carne está lista ya pasaron unos minutos más ya vamos a apagar le vamos a apagar el fuego y a servir miren que rica se ve así quedó nuestro plato de verdad que están muy muy ricas pueden hacerlas también con salsa roja a mí me gustan así con la salsa verde espero que les haya gustado la receta espero que la preparen y que se suscriban a mi canal nos vemos en la próxima receta pónganme un like por favor voy a tratar de subir videos cada semana con nuevas recetas espero que se la pasen bien y que estén muy bien todos gracias bye